e para hola a todos aquí manuel ewe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a uno más de mutants genetic gladiador aparte de eso como han estado espero que de lo mejor de lo best o de lo más ope que puedan estar amigos como se los digo siempre como se los deseo siempre y espero estén teniendo un poderoso día chicos porque miren retomamos nuevamente la serie de recomendación de orbes ya toca la parte número 40 chicos igual no sé qué pasa conmigo chicos siempre olvido continuar esta serie se supone que yo la debo de subir semanalmente pero termino demorando 23 semanas e incluso un mes y éste tenía como tres semanas que no la retomaba así que me disculpo chicos de qué trata la serie de obviamente hablo de tres mutantes los analizó estadísticamente y les doy su recomendación de orbes pero no son cualquier tres mutantes o sea no lo seleccionó yo lo seleccionan ustedes mediante la caja de comentarios así que no olviden de comentar en este vídeo los próximos mutantes que quisieran saber su recomendación de orbes en esta ocasión los tres mutantes más mencionados son lo que es el ivor y hans o el mutante peje lagarto y por último tenemos al mega astral que yo pensé que le había subido un vídeo pero no o sea si uno de pvp pero no de recomendación de orbes así que estos tres mutantes los analizaremos y daremos su recomendación de orbes y obviamente les diré si vale la pena así que de resto con el vídeo comencemos y bueno amigos damos inicio por el primer mutante y aquí tenemos a un jefe de reactor llamado ivor y hans o mutante mítico con somorfo que tiene la habilidad de debilitamiento él es el jefe del reactor de japón vamos a ver sus estadísticas posee una velocidad de 3.7 una vida total de tres mil diecinueve puntos el daño de sus ataques es de mil doscientos doce y cuenta con un debilitamiento de doscientos cuarenta y dos puntos que representa un veinte por ciento pero el dato importante con la habilidad es que el mutante al alcanzar el level 25 aumenta a un 30 por ciento su habilidad entonces chicos y borja y bor y hans o un mutante muy pero que muy olvidado del juego de los primeros jueces de reactor uno de los que tienen una skin fantástica pero ya habrán visto según las estadísticas que está sumamente olvidado como un mutante 3.7 de velocidad va a tener nada más 3000 de vida es súper ilógico muy olvidado y el daño de 1200 que no está mal pero tampoco es representativo así que un mutante que sí o sí si lo poseen deben de dejarlo o en la terraza o congelado porque es un mutante que no les va a servir para nada o sea no les va a servir para nada si aún así aquellos que quieren saber su recomendación dobles pues pueden irse a lo seguro lo que es la de fortalecimiento con full vida obviamente como les digo daño tiene intermediario así que el de forte lo aumentaría un poquito y full vida porque vida no tiene pero es nada para su velocidad y la segunda combinación simplemente para equilibrar lo que es velocidad ataque y vida simplemente por equilibrio y capricho pero sinceramente chicos de los peores mutantes del juego actualmente y bueno de los del peor jefe se podría considerar debido a su categoría así que pobre 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 el ivor y hanzo segundo mutante del vídeo chicos y aquí tenemos a un muy tantito del pvp llamado peje lagarto mamá se ha metido un peje lagarto a la casa así es chicos mutante doble son morfos que tiene la habilidad de herida un mutante que solicitaron mucho porque este mutante chicos recibió un cambio de balance ya hace casi un año pero ya hablaremos de eso estadísticas actuales posee una velocidad de 8.7 puntos una vida total de apenas 2006 puntos el daño de su ataque individual es de 566 el daño múltiple es de 328 puntos donde el daño ahí es donde está el secreto porque posee un daño real y extra quieren saberlo pues aquí les va el dato chicos el daño real del mutante peje lagarto del individual chicos es de 950 puntos aproximadamente sí chicos obviamente no he dado con la matemática exacta pero obviamente tiene entre los 900 y los 950 puntos el mutante ya que ese fue el cambio de balance que le aplicaron el año pasado chicos le regorquearon la vida y técnicamente el daño perdón le aumentaron mucho más y el múltiple bueno el múltiple real sería de 470 puntos aproximadamente para darles un ejemplo para aquellos que estén perdidos tendría el mismo daño que un tiene el mismo daño exactamente casi de lo que es el anomalie lo que pasa que no ha maxiado el anomalie para comparar cuál es el verdadero daño del anomalie lo cual de ahí fue donde reduce el ataque así que el daño aproximado real del peje lagarto es de 950 puntos lo cual es bastante daño vamos a hablar de la herida la herida y como ven 113 puntos que es un 20 por ciento pero importante el mutante al alcanzar el nivel 25 su habilidad de herida se convierte en un 40 por ciento así que un mutante como les digo chicos fue regorqueado sale cambiaron de todo el año pasado le bufiaron la velocidad su velocidad era de 8.33 ahora es de 8.7 tenía una vida de 1600 de base obviamente en platino pues tendría sus 3200 pero le redujeron 600 puntos de vida lo cual lo convirtieron en 1303 puntos de base y en platino 2006 como están viendo así que un mutante que sufrió un rigor completo técnicamente tiene casi el doble de daño pero le redujeron más de la mitad de la vida le aumentaron la velocidad un cambio significativo un mutante que no muchos conocían porque obviamente no sabían qué estadística específica poseía y bueno aquí tienen el daño extra es el daño y el daño extra es su habilidad de herida así que un mutante que no está mal para empezar en el juego si es el único somorfo que tienes pues te puede venir de maravilla pero actualmente ya saben que obtiene un poco más de valor terror avisar la madre de dragones porque te garantizan más daño y otros incluso tienen más vida para hacerte el support pero ojo que por lo de su velocidad no está nada mal orbe chicos pues obviamente tiene dos combinaciones y son las mejores para este tipo de mutantes la primera es la de velocidad full ataque obviamente aumentar la velocidad con un buen orbe obviamente supera los 10 puntos y full ataque porque como les digo si tiene un daño de casi 950 aumentar el daño pues le va a venir significativamente bien o sea le va a venir muy pero que muy bien y la segunda combinación considerando que ya tiene una velocidad op es la de forta forta y ataque ya saben aumentar el daño a medida que pasen los turnos que a partir del segundo y tercer turno el mutante pues pegue lo más fuerte posible un mutante que estadísticamente no está mal pero debido a su baja vida pues hay otros mutantes que representan un mayor valor en el meta actual que obviamente están más fuertes pero el peje lagarto un mutante que diría que está infravalorado así que no está nada mal pero ya depende de su somorfo chicos eso es todo sobre el peje lagarto y bueno chicos aquí tienen al último mutante del vídeo obviamente el más solicitado de todos es el mutante legendario mega astral mutante doble galáctico con la habilidad de fortalecimiento ya que lo solicitaron mucho este mutante llegó lo que fue en este evento de aniversario digamos que gratis a intercambiar por fichas y obviamente él era una de las mejores opciones a intercambiar así que por eso mucho menos solicitaron y me disculpo porque yo pensaba que tenía vídeo de recomendación de él pero busqué y al parecer no poseo de él así que me disculpo y vamos con eso el mutante posee una velocidad de 3.57 una vida total de 5027 puntos su daño individual hace mil 838 lo cual es grandioso y su múltiple hace 920 puntos de daño lo cual también posee un increíble múltiple su habilidad de fortalecimiento ahí como ven es de no recuerdo la cantidad pero es de 20% pero el mutante al alcanzar el level 25 su habilidad de fortalecimiento aumenta a un 30 por cierto lo cual es un porcentaje bastante equilibrado un mutante chicos que estadísticamente es fuerte lo que pasa que con su velocidad para el meta actual no tiene tanto valor pero estadísticamente tiene buena vida tiene un increíble daño tiene un increíble múltiple y tiene un muy buen porcentaje de habilidad de debilitamiento así que si no tienen galácticos es un mutante que van a notar bastante pero bastante bien para esos niveles bajos e intermediarios obviamente en los ebos altos no se usa por obviamente por el reemplazo de incluso el zeus asteroides estal ánimos de realidad incluso un poco el éste eliot y bueno dimension ya saben esos galácticos que son muchos más poderosos y bueno incluso litominero pero me gastará un mutante que viene fantástico para cualquier cuenta nueva para aquellos que aprovecharon ebos bajitos a canjearlo les va a venir grandioso así que vamos con su recomendación de los chicos ya que miren siempre tendrá la misma combinación de oro es básico lo que es un orbe de fortalecimiento básico y un orbe de vida porque el orbe de vida obviamente para tanquear lo máximo posible para que golpee fortalecido y para eso el orbe básico de fortalecimiento porque ya tiene un fortalecimiento muy alto comparado a su daño y obviamente el de vida más fuerte es una combinación que le viene increíblemente bien ya el orbe especial chicos pues el orbe especial ya aquí si les digo quedaría a su criterio y a sus gustos porque el mutante como les digo no es nada meta pero es depende de la situación y de su meta o le colocan velocidad que le puede quedar muy bien o le colocan el especial de escudo o incluso un especial de absorción cualquiera de estas tres estos tres especiales le puede quedar muy bien pero como le digo depende del meta que enfrenten dependen dependen de la cantidad mutante que se enfrente que donde vean que la velocidad puede tomar un mayor valor para que no te triplique en turnos o donde veas que tú un orbe de escudo te ayude a aguantar un turno más extra o el orbe de absorción cuando veas que te atacan simplemente con múltiples débiles o múltiples intermediarios y tú aprovechas tu absorción así que muy buena estas son las combinaciones para el mega astral chicos siempre siempre forta vida también le pueden poner full vida le funciona muy bien como les digo ya tiene un fortalecimiento muy elevado por lo cual full vida también lo ayuda y si le colocan escudo absorción hay ocasiones en donde le sirve también potenciar ese escudo y esa absorción pero solamente le verán el valor fortalecido así que un mutante que digamos que tiene una combinación neta pero que puede alternarse bastante a medida de la situación como todo tipo de mutantes pero esta es la genérica en realidad chicos así que velocidad fortavida o escudo fortavida o absorción fortavida son las mejores opciones para este increíble mutante legendario